El IBEX 35 recupera parte de la agultada caída de ayer al terminar este martes con avances del 1,68% ante las noticias que alejan la posibilidad de una invasión rusa de Ucrania. Además, la bolsa española recupera el nivel de los 8.700 puntos y mañana abrirá sus puertas desde los 8.718 enteros. Los valores más alcistas de hoy han sido Siemens Gamesa, arriba un 6,66% tras las fuertes correcciones de los últimos días y Roby, que ha terminado con subidas del 4,82% después de recibir la aprobación europea para un medicamento contra la esquizofrenia. En cambio, la parte vaca de la tabla ha estado encabezada por Naturgy, Red Eléctrica y Bankinte. En el resto de las principales plazas del viejo continente se han impuesto también las ganancias generalizadas y mismo tono alcista el que hemos visto en la apertura de Wall Street de la principal bolsa del mundo ante una posible desescalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante esta posibilidad, el barril de Brent, de referencia en Europa, baja hasta el entorno de los 92 dólares y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años sube hasta el 1,31%, mientras que la prima de riesgo pierde algo de terreno respecto a ayer y se queda en el entorno de los 100 puntos básicos. Gracias. 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 Gracias.